Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Si tú llores, bobo tú me quedaras, bobo Si te hago es lo que vas a hacer Ay, hola, toma, venida, bolita Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Olvidando de esa mujer, bobo Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Oye, lo que yo te digo, no llores por esa mujer Gracias por ver el video.